Hola que tal, el día de hoy les traigo una receta de belleza, les cuento un poquito, es de una receta que es para quitar las manchas o paño, esta esta la receta yo hace muchos años, muchos años la vi en un programa de televisión local, donde este mencionaban los ingredientes y yo recuerdo haberla anotada para mi mamá, porque mi mamá tenía muchos problemas de paño y manchas debido al sol y a sus partos, ella había intentado de todo para poder quitarse las y nunca, nunca le funcionó nada, ella se puso entre otras cremas con concha nácar y que al contrario, la concha nácar lo que le hizo fue mancharse más, bueno entonces ella ya lo que quería era quitarse esas manchas, realmente estaba muy manchada y por aquí azares del destino, un día me levanté temprano y alcance a ver esta receta, ella la uso, la uso por bastante tiempo, le tuvo fe, fue constante y con la novedad de que si se le quitaron, si le quedó un poquito manchada pero a comparación de cómo estaba, si fue un gran cambio en su cara, es por eso que el día de hoy se los quiero compartir, tal vez ya la habían escuchado pero yo se los digo aquí que si funciona, está garantizado pero siempre y cuando como en todo tiene que ser constante, si no pues nunca verán cambios, la receta, perdón, aquí tengo mi leche, bueno se necesita leche, aquí la tengo, aquí está, tiene que estar hervida, tiene que estar hervida la leche, es solamente se requiere, mmm, de un cuartito de un vaso, la mitad, muy poquita porque si no lo que va a hacer es que la mascarilla va a quedar muy floja, necesita estar un poquito espesa para que se pueda quedar bien y en la cara y aparte la papa esté bien esparcida, bueno es la mitad de un cuartito de vaso de leche, si? yo ya la herví, se pone en la licuadora, si? y papa, de papa puede ser por ejemplo, esta era medianita, la mitad o un poquito menos, si debe de ser un trocito o algo grandecito, para que, les digo, para que la papa alcance a abarcar bien toda la cara, aquí esta, y esto ya es opcional, le puedes poner una cucharadita de miel de abeja, aquí esta, yo se la pongo porque, ehhh, como la, la, la papa espesa, y lo único que tiene aparte de la papa es la leche, necesita un poquito de agarre para tu cara, entonces la miel va a hacer que agarre un poquito mas, en, ya una vez este, aplicada en tu cara, ehhh, aparte la miel va a hacer que te, ehhh, que tu cutis se vea un poquito mas terso y mas suave, entonces, pues nada se pierde ponerla en miel, pero es opcional, ehhh, bueno, como comentario, la papa, pues es un tubérculo, ehhh, y este tiene propiedades como, la vitamina B, la C, ácido fólico, entre otros, es utilizada para muchas, ehh, de forma, ehh, vaya, muchas cosas, ehh, de medicina tradicionales, o medicinas de otras culturas, es muy recomendable para la circulación, este, también es recomendable para los golpes, golpes o torceduras, también se puede aplicar la papa, ehh, el beneficio en lo que es cuestión de belleza, ehh, sirve para las irritaciones, los rojos, los rojos, salpullido, y, ehh, precisamente para quitar manchas, este, quemaduras, e hidratar la cara, ehh, también para desinflamarla, esto es debido a la vitamina C, entonces, bueno, esas son propiedades, vamos a molerla, si me veo, hay que moler muy bien la papa, porque luego, por la cáscara, quedan pedazos muy grandes, y al último no se aprovecha, tiene que estar bien molida, asegurarnos de que toda se muela bien, tiene que ir por la cáscara, la cáscara, aparte de la cáscara, es donde se encuentra la vitamina C, listo, creo que ya estuvo, miren, es lo que les comentaba, quedan pedazos grandes, por la cáscara, no se puede, no alcanza a molerse bien, la voy a moler bien, ya este video se está haciendo muy largo, la voy a moler, me la voy a aplicar y se las voy a mostrar, ¿sale? nos vemos ahorita, listo, ya la molí, traté de que se moliera lo más que pudiera, y queda en esta consistencia, me la voy a aplicar y se la voy a mostrar como queda, y luego me la voy a retirar, ay perdón, pero esta se me está moviendo mucho, nos vemos ahorita, listo, ya me la aplique, ah, aquí me quedo, hay que, hay que procurar ponerla en los lugares donde hay más manchas para que ahí trabaje más, más, en mi caso, en la parte de acá de la cien es donde tengo más manchas y abajito del ojo y parte del cachete, ya me la aplique, nos vemos ahorita que me la quite, hay que dejarla reposar en cara como aproximadamente 15-20 minutos, no más, se empieza a hacer, eh, prieta, bueno, eh, si, oscura, es normal, ¿sale? nos damos ahorita que me la retire, listo, ya me la retire, queda muy suavecita, si queda suave, se siente tersa, se siente como el efecto de la miel, es lo que se siente que, que queda suavecita, y se siente hidratada, este, pues las manchas ahí siguen, si se notan, vamos a seguir a ver como, como nos va, y bueno, más que nada, quise compartir esta, esta pequeña receta de belleza con ustedes, por si hay gente que, eh, que tiene este problema, le calen, y si les ayuda, pues que bueno, que bueno, me daría muchísimo gusto, haber contribuido un poquito en eso, les mando un abrazo, un saludo, eh, suscríbete, si quieres comparte, eh, pasa la voz de mi canal, estaré siguiendo, estaré, constantemente subiendo este tipo de, de videos, de belleza, tips, ya saben, de todo un poquito, saludos. ¡Gracias!